Epílogo Un curso de milagros Este curso es un comienzo, no un final. Tu amigo te acompaña, no estás solo. Pero nadie puede llamarlo en vano, sean cuales sean tus problemas, ten por seguro que él tiene la solución. Y que gustosamente te la dará solo con que te dirijas a él y se la pidas. Él no se negará a darte todas las respuestas que necesites para cualquier cosa que parezca perturbarte. Él sabe cómo solventar todos tus problemas y aclarar todas tus dudas. Su certeza es tuya. Tan solo necesitas pedírsela para que te sea dada. Tu llegada al hogar es tan segura como la trayectoria que ha sido trazada para el sol antes de que despunte el alba. Después del ocaso y en las horas de luminosidad parcial que transcurren entre medias. De hecho, tu camino es todavía más seguro, pues es imposible cambiar el curso de aquellos que Dios ha llamado a su vera. Obedece, por lo tanto, tu voluntad y sigue a aquel a quien aceptaste como tu voz para que te diga lo que realmente quieres y necesitas. Suya es la voz que habla por Dios y también por ti. Por lo tanto, él habla de la libertad y de la verdad. Ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios y por tu ser cuando abandonas el mundo para buscar en su lugar la realidad. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuando debes venir a él en silencio, pidiendo su dirección inefable. Inefable y su palabra certera suya es la palabra que Dios te ha dado. Suya es la palabra que elegiste para que fuese la tuya propia. Y ahora os pongo en sus manos para que seáis sus fieles seguidores y él, vuestro guía en total dificultad o dolor que consideréis real. Él no os dará ningún placer pasajero, pues solo da lo bueno y lo eterno. Dejad que él os prepara aún más. Él se ha ganado vuestra confianza, hablándoos diariamente de vuestro padre, de vuestro hermano y de vuestro ser. Y continuará haciéndolo. Ahora camináis con él, tan seguros de vuestro destino, como lo está él. Tan seguros de cómo debéis proceder, como lo está él, tan seguros de la meta y de que al final la alcanzaréis, como lo está él. El final, el seguro y los medios también. A esto decimos amén. Amén. Cada vez que tengas que tomar una decisión, se te indicará claramente cuál es la voluntad de Dios para ti al respecto. Y él hablará por Dios y por tu ser, asegurándose así, de que el infierno no te reclame y de que cada decisión que tomes te acerque aún más al cielo. Así es como hemos de caminar con él de ahora en adelante, recurriendo a él para que nos guíe, nos brinde paz y nos ofrezca una dirección segura. El júbilo nos acompaña, pues nos dirigimos a nuestro hogar a través de una puerta que Dios ha mantenido abierta para darnos la bienvenida. A él le encomendamos nuestros pasos y decimos amén. Amén. Continuaremos recorriendo su camino en paz, confiándole todas las cosas. Y esperaremos sus respuestas llenos de confianza cuando le preguntemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como nosotros queremos amarlo y nos enseña cómo contemplarlo a través de sus ojos y amarlo tal como él lo ama. No caminas solo. Los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su amor te rodea y de esto puedes estar seguro. Yo nunca te dejaré desamparado. Gracias. 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 Gracias.